Hablando de la historia del reggaetón mexicano, ¿tú dirías que el padre fundador de nuestro reggaetón mexicano puede ser Metra o quién dirías que se le atribuye esa historia? Es que sí hay muchos exponentes mexicanos, yo me acuerdo de Big Metra, pero no era como tanto como lo que ahorita tienen con el de reggaetón Mexa, era como un artista más de reggaetón. Pero sí, yo considero que los que empezaron en esto era Metra, era la dinastía, y había otros, pero no recuerdo tanto. Malak, puede ser Malak y... Ah, y Brani Malak, ajá, justo. ¿Y tú te inspiraste de alguno de ellos para empezar en la música? Al principio te la apostaban y decían como, no, no, o sea, no cantes, o sea, no tiene ese sentido. Yo era como, o sea, mis influencias no estuvieron como en el mismo reggaetón, era como más, o sea, eran otros artistas jamaiquinos, como Chava Ranz, Kuti Ranz, o sea, yo creo que esa fue mi influencia. Esos fueron como de donde yo dije, ah, quiero, quiero como tener como esa línea, ajá, justo. Ok, durísimo. No, este, pues le he comentado, Omar, que, o sea, lo de Pedro Fuentes, todo este rollo, y pues nada, qué bueno que la gente, pues, conozca un poco de cultura del reggaetón mexicano, ¿no? Porque también luego dicen como que, no, este, el reggaetón mexicano, no sé qué rollos, es porquería, no sé qué, o sea, infórmate, pues, para que veas, porque apenas vamos como en ese alce, ¿no? ¿En qué porcentaje tú crees que vayamos a nivel mundial en el reggaetón apenas en camino? Yo creo que vamos como, yo creo que ni el 10%, es que estamos muy, creo que ni el 10%, estamos muy en pañales entonces, güey. Sí, yo creo que, es que hay muy, yo creo que nuestra, nuestro problema es que, como que alzamos mucho, el otro estaba hablando con un, con un amigo, y, y pues, México es la mesa de consumo de reggaetón, creo, más grande, o sea, consumimos el, el reggaetón de otras partes, pero no el de nosotros. Es correcto. Yo creo que ese, ese, es un problema, pero no quiere decir que no haya reggaetón bueno aquí en México, yo creo que Uciel, Alu, Yelcrap, lo están haciendo de puta madre, y, y debería de estar como en otros niveles, pero no sé qué esté ocurriendo. O sea, me refiero a que, en el, en la, en cuestión producción, yo creo que sí ya estamos bien cabrones, pero en cuestión como de, de llevar a otras, a otros lados el sonido, estamos como en un 10%. ¡Gracias!